Hola, soy Marcelo Caballero de la Escuela de Cocina Punto. Vamos a hacer empanadas argentinas. Para preparar la masa, simplemente vamos a mezclar todos los ingredientes. El agua debería estar algo tibia. Mezclamos todo, dejamos descansar por lo menos media hora. Hagamos ahora el relleno. Juntemos en una olla la cebolla, el ají, un poquitito de sal y dejemos rehogar hasta que queden transparentes. Una vez pasado esto, agregamos la carne y la cocinamos por espacio de 5 minutos, apenas para que tome color. Paralelamente, vamos a mezclar todos los condimentos, el ají molido, el comino, la sal, la pimienta, el pimentón. Con un chorrito de aceite de oliva, le agregamos las aceitunas, lo guardamos en la nevera, picamos los huevos duros y ya está listo para armar la empanada. Buenísimas.